¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Bien, esto ya está grabando y hoy ya estoy en León. Iba a decir, ¿ya estamos en León? No, no, no. Vosotros no. Me he pegado una buena kilometrada desde Gijón hasta aquí a León. Ha tocado coger la bici, hacer 140 kilometrillos y llegar hasta aquí. Esto es parte del entreno que estoy haciendo para la Madrid-Lisboa, para la que, atención, faltan solo 7 días. Y ya que faltan 7 días y lo estoy preparando a tope y creo que este año la cosa tiene que salir al menos mejor por la preparación que llevo este año, he pensado, haz un vídeo con los 5 errores por los que no acabaste el año pasado con estos 770 kilómetros, non-stop las 55 horas que había de carrera. Dicho lo cual, primero de todo, mañana estamos... A ver, llevo la chuletilla aquí, típica chuletilla bien hecha que dice San Juan, qué cutre eres. Mañana estamos en Valladolid, en el Paseo de las Morenas, mañana sábado y domingo en Burgos, en el Museo de la Evolución. Las dos cosas, iba a decir las dos corridas, no exactamente, las dos salidas para correr a las 7 de la tarde para todos los públicos, para quien quiera venir. Bueno, dicho esto y colad a la falca, recordad que estaremos hasta el miércoles que se acaba en Pamplona y aún nos queda pasar por Logroño y por muchos otros sitios a correr con vosotros, con los que queráis. Siempre unos 45 o 50 minutillos con toda la calma del mundo, con lo cual, listo para todos los públicos. Bien, a ver, 5 errores del año pasado que cometí en la Madrid-Lisboa, con lo cual fue la primera carrera en estos dos años que me tumbó después de haber hecho Ironmans, Ultramans, Maratones de Sables, etc. Yo creo que hasta ese momento es lo más duro que hice y probablemente sea incluso más duro que Mongolia. ¿En qué sentido? Joder, por lo del no dormir. En Mongolia es cierto que hicimos 900 kilómetros, muy duros, mucho más desnivel, mucha más altura, pero cada día tú llegabas y te ponías a dormir, con lo cual no se puede comparar. Primer error que cometí. Entrené mucho, hice mucho volumen, pero fue un volumen que hice en llano y prácticamente sin desnivel. Yo pensaba, o me habían dicho o me habían mal informado, culpa mía, que la Powerade Madrid-Lisboa era una carrera bastante rodadora. Y entonces, ¿qué pasó? Que llegas ahí y es verdad, comparado con una carrera de alta montaña, es rodadora, pero para alguien como yo, que hacía dos meses que llevaba con la BTT, pues hostia, realmente no era suficiente lo que había rodado. Y había hecho mucho volumen, mucho llano y cuando llegué ahí, amarramiao. Segundo error, hostia, haberme apuntado. Esto no quiere decir que no volvería a hacerlo, pero claro, yo me planteé ahí habiendo montado en mountain bike dos veces, sin haber hecho ninguna carrera de mountain bike, un poco como en el Ironman. No has hecho ningún triatlón, no sabes nadar, no sabes ir en bici, en dos meses un Ironman. Y así como en el primer Ironman me funcionó, como en el Ultraman me funcionó, como en el Caballos del BEM me funcionó de haber hecho, de hacer una carrera de alta montaña con 13.000 de desnivel sin haber hecho montaña antes, siempre lo conseguí por muy poco. Y ese muy poco por el que lo conseguí las otras veces fue el muy poco por el que no lo conseguí esta vez. Con lo cual, segundo error, haberme apuntado estando tan poco preparado. Aún así, este lo volvería a cometer. Tercer error, todo lo que entrené, lo entrené acompañado, con Pep. Entonces entrenar con Pep estuve de puta madre, porque joder, al final me ayudó mucho y los entrenos se me hicieron más cortos. Pero esto hace que la cabeza que me habría faltado para estar más despierto, más firme, más fuerte en carrera, no lo hubiera entrenado. Porque al final en entrenos fui tirando, tirando, tirando y cuando vas acompañado, es verdad que se te hace muy corto, pero es verdad que no haces este callo mental que luego vas a necesitar en cambio. Cuarto error que cometí. Apuntarme a la carrera solo, pero no solo de hacerla solo, sino que durante toda la carrera no me acompañara nadie. Hubo gente, como Pasamontes, por ejemplo, que lo hizo solo, pero en cada una de las etapas le acompañaba a alguien. Hostia, esto hace que no tengas que mirar GPS, que si tienes que beber algo y te lo has dejado, te lo den, que si revientas te ayuden a cambiarlo, pero sobre todo que durante todo el camino puedas hacer relevos, puedas ir hablando, puedas irte cagando en todo y descuentes kilómetros gratis, que yo al final tuve que hacerme solo o pillando a alguien que no conocía, etc. Y creo que eso es una cosa donde la cagué. Este año con esta leña, que nos conocimos y nos hicimos muy amigos ahí en la Titan, pues vamos, acompañados. Es decir, cada uno se hará sus 770 kilómetros solo, pero uno al lado del otro. Y creo que esto va a marcar la diferencia. Y último error. Ah, sí, sí, dos más, dos más, venga. Uno es no parar a dormir en ningún momento. ¿Qué pasa? En 55 horas, piensas, como más avance y menos duerma, mejor iré tirando. Pero es verdad que yo me acuerdo que cuando llegué a la hora 30, es decir, 10 horas antes de caerme, iba con un chaval que me ayudó y que en ese momento, cuando nos encontramos, no nos conocíamos apenas, pero en la etapa de la noche anterior habíamos coincidido, y le dije, tío, necesito que ahora aquí, tirado en un prado, me despiertes dentro de 15 minutos porque necesito dormir algo. Si eso, en lugar de haberlo dormido ahí, lo hubiera dormido en el habituallamiento anterior y hubiera dormido media hora, una hora, todo el tiempo que perdí en ir lento, en que realmente no sabía dónde estaba, no sabía quién era, iba con la cabeza completamente perdida, es tiempo que hubiera ganado. Y ahora va el último error, pero que va muy ligado a este, que es en cada uno de los habituallamientos, en total hay 10, o sea, bueno, no hay 10 etapas, con lo cual 9 habituallamientos, y yo lo que iba haciendo era pararme. En realidad eran parones de los que no me daba cuenta, era porque era, bueno, ya que llego, paro un momento con el equipo, hablo con ellos, les digo cómo voy, cómo no voy, etc. Y ahí, ¿cómo? Y entonces, habituallamientos, que en realidad, yo pensaba que ahí te parabas 5 minutos, muy rápidamente pierdes media hora. Si no te paras esa media hora, o no pierdes esa media hora, cuando llevas 5 habituallamientos, es 2 horas y media que has ganado y que puedes emplear en decir, de puta madre, ahora sí que paro y duermo. Con lo cual este año, en los habituallamientos, ni 5 minutos. Vamos a llegar ahí, vamos a ver, tío, 2 bocatas, dame de comer, dame de beber, y me piro. Y va a ser literal, o sea, ni un minuto vamos a perder en todo esto. Con lo cual, a que llevemos, yo qué sé, 5, 6 habituallamientos, esto nos va a dar para dormir 2 y media, 3 horas. Así que estos son los errores que creo que cometí en la Powerade Madrid-Lisboa el año pasado. Mucha caña, falta una semana, esto es el viernes que viene, y van a ser 55 horas sin parar hasta llegar a los 770 kilómetros. Like, y si queréis darme ánimos y creéis que lo voy a conseguir, y si creéis que no, pues dadle a dislike también, con dos cojones. Vamos a ver aquí quién cree que el San Juan lo consigue, y quiénes son los haters, hijo de... Perdón, perdón, perdón. Y quiénes son los que creen que no lo... Es que estaba la cámara lejos. Perdón, perdón.